Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más crímenes de Estado. El 6 de marzo del 2008, quizás junto con las movilizaciones posteriores a la derrota del plebiscito, son quizás las movilizaciones más grandes que haya protagonizado el movimiento social colombiano. Fue un momento muy importante en la historia del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Porque fue la convocatoria a una gran movilización nacional e internacional que reconociera que en Colombia existen víctimas de crímenes de Estado. El 6 de marzo representa para las víctimas de crímenes de Estado, pero en general para el país, una fecha memorable. Porque yo creo que fue el acto político, la demostración masiva de que no se podía seguir en Colombia guardando silencio, y manteniendo en el negacionismo la existencia de millones de víctimas del Estado colombiano, de sus instituciones, de gente muy poderosa en la sociedad colombiana y también de los grupos y estructuras paramilitares. Esta convocatoria se da en medio de un clima de estigmatización, de amenazas. A pesar de ese ambiente enrarecido que suscitó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de las declaraciones de José Antonio Gaviria, a pesar de las declaraciones del ministro de Defensa de la época, las declaraciones de las fuerzas militares, lo cierto es que llegó el momento de salir a la calle. Fue realmente emocionante ver cómo en distintas ciudades del país, en muchos municipios y veredas, en ciudades extranjeras, la gente salió. Y comenzamos a llegar al Parque Nacional con nuestras fotos y a concentrarnos en el parque aproximadamente a las 8 de la mañana. El Móvice quizás arrancó a las 10 de la mañana, íbamos encabezando la movilización, fue un reconocimiento que se le hizo al Móvice por haber sido quien impulsó esta movilización, y nosotros llegamos a la Plaza de Bolívar a las 4 de la tarde, más o menos. La movilización del 6 de marzo fue un gran plantón, un largo plantón de muchas horas, que nos llevó entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar. No importó que no encabezáramos la marcha rápidamente, perdimos la cabeza de esa marcha, mucha gente se fue sumando, llenamos al menos 6 veces la Plaza de Bolívar. Recuerdo sobre todo mucha emoción, mucha esperanza, mucha indignación y mucha capacidad de dignidad de todas las organizaciones de derechos humanos. Recuerdo una muy bella movilización en Bogotá, con banderas, con pancartas. Por más de 20 años en París no se organizaba un acto tan multitudinario como el que vivimos ese día en Trocadero. Más de 700 personas hablando sobre el tema de Colombia, sobre las víctimas de crímenes de Estado. Desde el departamento de Antioquia, un bus se movilizó a la ciudad de Bogotá para participar en esta gran movilización. Sin embargo, en la ciudad de Medellín también hubo una masiva movilización en clave de defender y visibilizar que las víctimas de crímenes de Estado en Colombia sí existen. La cantidad de gente que asistió, que realmente no esperábamos de que todas estas víctimas asistieran. Todas aquellas acciones que comete el Estado contra su población, no en protección a sus derechos, sino en violación de estos mismos, ya sea desde su derecho a la palabra hasta su propia vida. Eso es un crimen de Estado. Son los asesinatos, son las desapariciones forzadas, son las ejecuciones extrajudiciales, son los desplazamientos forzados. La mayor afectación que ha hecho el Estado colombiano, en este caso, con sus ciudadanos, porque a partir de todo su poderío ha utilizado a sus elementos de Estado, como es el ejército y la policía, para ventilizar a los ciudadanos. En Colombia estos crímenes se han cometido desde hace muchos años, desde el Estado se ha usado esa violencia para perseguir a quien piensa distinto y son crímenes que van más allá de la propia existencia del conflicto armado, sino que tienen que ver con la eliminación del otro, del que piensa distinto, del que piensa diferente. Y por eso la humanidad los ha catalogado como crimen de lesa humanidad, porque lesiona a la humanidad en su conjunto. ¿Qué es el crimen de Estado? Somos invisibilizadas y el 6 de marzo es la posibilidad de mostrarle al Estado que estamos aquí y que seguimos en la pelea. Las víctimas, fuera de ser reconocidas, fuera de restaurar sus derechos, tienen que ser dignificadas. Fue el nacimiento de un movimiento de víctimas que estaba haciendo falta en Colombia, en el que nos aglutinábamos todos en un mismo proceso para reivindicar nuestros derechos a la memoria, a la dignidad de todas las víctimas del país del conflicto armado. Desde el 6 de marzo nosotros reivindicamos con nuestras marchas, con nuestros plantones, la dignidad de las víctimas de crímenes de Estado. Nosotros como víctimas hemos aprendido que este día sirve para dignificar nuestras víctimas y que el buen nombre de nuestra familia quede en alto. Cuando los han asesinado, los han desaparecido, enlodan su nombre y este 6 de marzo se dignifican. Es un día de conmemorar porque es muy importante seguir recordando, es muy importante seguir en la lucha porque hay que buscar la justicia, porque hay que encontrar la verdad, porque hay que seguir en la búsqueda de los desaparecidos. La dignidad de ellos merece que año tras año nosotros salgamos a las calles, nosotros saquemos sus fotos, mostremos su rostro, que no los dejemos en el olvido. Y es meritorio que se le haga un reconocimiento a estas víctimas en un día como el 6 de marzo, que es para nosotros motivo de conmemoración, de enarbolar, de seguir enarbolando las luchas que enarbolaron en un momento esas víctimas. Por eso todos estos seres deben ser reivindicados y sus memorias limpiadas frente a los ojos, frente a los oídos, frente a los demás y frente a la historia. Estamos luchando para que la dignidad y la memoria no se pierda, se dignifique y no se pierda. Que es la oportunidad de visibilizar la victimización por parte del Estado colombiano. Hablamos de la dignidad del pueblo de Colombia, el cual hace muchos años, muchas décadas, está exigiéndole al Estado que diga la verdad. ¿Por qué el conflicto armado? ¿Por qué tantas graves violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué tanto sufrimiento? Un día de resistencia en el cual las víctimas salen a mostrar ese descontento que ha habido con las acciones de parte del Estado, con esa marcatización frente a ellos, la estigmatización misma de hacer oír y marcar la diferencia generando procesos penales y de crítica contra las acciones del Estado mismo. Es como denunciar y visibilizar todos los crímenes de Estado en Colombia. Y que hoy significan en el 6 de marzo de 2018 un importante reto en materia de incidir frente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz en el componente de justicia, y movilizar nuestra estrategia de lucha contra la desaparición forzada también en lo que va a ser todo el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fecha histórica en la que exigimos nunca más crímenes de Estado. Si me preguntan, yo diría que si en el 6 de marzo de 2008 buena parte de los logros que han tenido las víctimas hoy, que aún falta mucho por conseguir, pero que sí han conseguido algunas cosas, buena parte de eso se debe a esa movilización. Para empezar, el hecho de que hoy en Colombia se reconozca de que los agentes del Estado sí han causado victimización. Todavía nos falta que se reconozca que el Estado mismo trazó estrategias para causar esa victimización. Sin embargo, vamos dando pasos y sin duda el 6 de marzo debe ser recordado en nuestra historia como uno de los pasos fundamentales. ¡Gracias!